¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal de Azul Cakes y Vlogs Pues ahora lo que vamos a hacer es que estamos aquí en Amazon Y en mi carrito ya tengo las dos cosas que vamos a comprar Bueno, para seguir adelante lo que vamos a hacer es que voy a quitar lo que no quiero, ¿verdad? No Como para guardar más tarde Entonces lo que vamos a estar aquí necesitando para nuestra impresora De tinta comestible Es que les estoy haciendo este video Porque en el otro video que había hecho de cambiando la tinta de mi impresora Bueno, pues en la tinta hubo un error con la tinta Entonces ese video le voy a quitar todos esos links Porque no estuvo la tinta correcta Entonces acabo de conseguir esta TS-6020 que es esta impresora, mírenla Entonces esta dice que es una inalámbrica Ya trae papel fotográfico y no sé qué Cable para la impresora, o sea una USB Y ahí miren Aquí trae más fotos Ahí está Esta es una impresora para tinta normal O sea tinta tóxica por decirlo así Tiene calificaciones de 4 estrellas Vamos a ver sus comentarios Sus comentarios son Bueno, ahí está Lo que especifica de la impresora Verdad Sus Sus instrucciones y eso Comentarios acá En español Dice Bueno, que La es No sé Mi impresora Arribó un día Y según en español Pero ni un Ni un cliente las ha hecho en español Así que yo voy a ser la primera Les iba a traducir Pero la neta ya no sé Buena para el inglés Que aquí por ejemplo Esta donde dice Graham Crack No sé qué Dijo Mi impresora Llegó Un día Temprano Del día que me prometieron Cuando hice la compra No por decirlo así Fue fácil instalarla Y que qué Que fue fácil instalarla Ella misma O él mismo Pues algo así No sé Pero las que saben leer inglés Ahí está chicas Miren Por ejemplo Este Ted Drymon No sé Dice que Algo así que no le gustó O sea Tiene poquito Poquitos Estrellas Para ellos Pero ahí está Bueno Una vez que ya tenemos acá Los detalles de nuestra impresora Que es la TS 6020 Es que yo les prometí Que les iba a hacer un nuevo video Y pues aquí está Ok Ya la tenemos en el carrito Agregar al carrito Pues ya está Yo ya la tengo Me voy a ir para atrás Y voy a buscar exactamente La tinta Que es la 6020 ¿Cómo se busca? Es muy fácil Yo aquí ya las tengo Miren Anduve buscando Es la TS 6020 Edible Inc Ahí está Y ahí nos va a dar Opciones Nos tira este Que es de la marca Que yo uso Para mi impresora La MX 922 Pero Tiene poquitas calificaciones No sé A qué se debe En algunas personas Pues no le gusta La resolución Y eso Entonces como pueden ver Aquí donde dice Compatible O sea Las impresoras Que son compatibles Ahí está Y aquí Por ejemplo En la línea 1, 2, 3, 4, 5 En la línea Número 5 Tenemos la TS 6020 Que es la que estamos buscando La tinta Que estamos buscando Igual La van a agregar Al carrito Pues yo ya la tengo En el carrito Ok También está La otra opción Que es esta Que vale 35 36 dólares Ahora sí Que esa no tiene Reviews Nadie la ha comprado Entonces yo no sé Yo a veces soy De las que me arriesgo A comprar algo Que no tiene reviews Y pues Gracias a Dios Hasta ahorita Me ha salido bien Pero si logran ver Aquí también Compatible con Impresoras Canon La Pixman No sé qué Aquí empieza Entonces estamos En la línea 1, 2 3, 4, 5 En la línea Número 5 Está la TS 6020 Que es la que ocupamos ¿Verdad? Bueno Entonces acá Nos vamos a ir A la Que es la que ya nos Ya vimos Fue la 4099 La que cuesta 4099 Ahora vamos a ver La que cuesta 36 99 Que tiene 4 estrellas Yo hasta ahorita Me voy por esta La que vale 3699 Aquí está Miren Donde dice Que se usa Para las impresoras De Canon Printer Ahí está La TS 6020 Aquí está Miren Donde dice Note Arriba de Note Bueno Se los explico así Porque yo sé Que muchas chicas No leen inglés O no están En Estados Unidos Y están en México Y lo pueden conseguir Tal vez en Amazon O no sé ¿Verdad? O algunas otras Partes del mundo Esta marca Yo ya la usé La he comprado Y a veces Este Uso para mi impresora Pero de esta marca Pero para mi otra impresora La MX ¿Ok? La MX 922 Entonces eso sí Que también sale buena A mí me gusta Disculpen el ruido Es que Uriel aquí está haciendo ruido Y no sabe que estoy grabando un video Porque ve que tengo el teléfono en la mano Pero ahí está Bueno La hoja Ross Esta sigue siendo la misma Guaf Guaf Guafle Guafle Paper O sea Nuestro Papel comestible Ahorita tengo que reconocerles Que ya subió muchísimo Este Miren Por ejemplo Ya está bien caro Pero yo les recomiendo Que agarren así Los paquetes ¿Verdad? Por ejemplo Este que es de 8 por 11 Es la medida correcta Que tenemos que comprar Ok Ahm Del que yo siempre compro Es que yo ya Este Tengo aquí Más o menos Que yo lo compro por Oasis Oasis Supply Y pago con mi cuenta De 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 Amazon Ok Pero si no se quieren enredar Ni nada Aquí Aquí lo compran Ah Otra cosa que yo a veces Uso mucho Es que yo voy con el vendedor Que tiene Sus productos que tiene Ese vendedor en Amazon Y ahí pueden ver Y ahí pueden ver otras cosas Que pueden ocupar Por ejemplo Miren El polvo Los matizadores Y eso Y cositas así Ok Y Aunque resulta Comprar más barato Directo con ellos Con Oasis Supply Pagan con su tarjeta O sea Con su tarjeta O pagan con la cuenta de Amazon En el seguro No sube nada No No les aumenta nada Las cosas llegan Como en dos semanas Ok Bueno El papel arroz Lo agregamos al carrito Ay Ya agregué muchas cosas Bueno Ahora vamos a ver Cuanto sería ¿Verdad? Bueno Vamos a dejar La tinta Que Que yo les dije Que es la que Está En mis primeras Recomendaciones Que es La de 36 Ok Entonces aquí tenemos Un total Algo que les voy a explicar Por favor La tinta Que trae la impresora Canon Pixma TS 6020 Inalámbrica Todo en uno Por favor Aquí la tenemos Miren Es esta Por favor No Vayan A Usar Esa tinta Esa tinta La quitan La Venden En su página De Facebook A lo mejor Alguien tiene Una impresora Así La pueden vender Unos 10 dólares 15 dólares Todos los cartuchos Realmente No van a perder Nada Pero Pues si se la queda No la van a usar Nunca jamás Algo que les voy a decir Es que si van a empezar Esta impresora Nueva Para Digo Para pasteles Gelatinas Y tinta comestible Nunca debió haber sido Usada Con ninguna tinta Tóxica Ok Desde el principio Tiene que ser usada Con tinta Comestible Ok Bueno Aquí no voy a ir a pago Porque pues Está toda mi información De una vez Yendo a pago Pero pues ya nada más Se van a proceder A pago Ponen su dirección Su tarjeta Y listo Y ya Eso es todo Serían 164 con 84 En algunos lugares Cobran impuestos Pues ya eso es Depende del estado Cada estado es diferente Y En algunos lugares En Estados Unidos Por ejemplo Cobran impuestos En algunos no Ok Entonces eso ya es Diferente Pero eso sería Lo que estaría necesitando Para su Impresora Con tinta comestible Ok Bueno pues Espero que les ayude Este video Y muchas gracias Por haberme acompañado Aquí Cuídense mucho Chicas Ya saben Soy Azul Cakes Y Vlogs Ajá Y en lo que pueda Pues les seguiremos Ayudando Mi hermana y yo Ya saben que Mi hermana Norma También tiene su canal De mis pasteles Mis postres Vlogs Y aquí su servidora Yo Bueno pues Muchas gracias Muchachas Espero les sirva El video otra vez Y por favor Si creen que Este video Le va a servir A alguien más Que aún no tiene Su impresora Pues Compártanlo Con mucho cariño Por favor Apoyémonos Unos a otros Ya saben que Diosito Nos bendice Y nos da A todos Ok Y además Cuando trabajamos En equipo Hacemos un mundo Mejor Ok Bye Bye chicos Bye chicos Chau Chau